hoy vamos a trabajar con un tema nuevo relativamente nuevo ya lo conocen pero vamos a ir agregando más cosas vamos a ir trabajando entonces hoy con el deber número 13 vamos a ir con este texto lo van a sacar y vamos a seguir leyéndolo juntos así es como vamos a trabajar leyéndolo ustedes lo van a ir leyendo junto conmigo y vamos a ir completando lo todos juntos entonces el tema para esta semana es family members si los miembros de la familia uno se asegura se acuerdan yo me acuerdo este también está yo sé cómo se dice este aquel si se acuerdan escriban en los comentarios sí siempre ayuda a saber qué cosas ya saben y qué cosas le gustaría saber también voy a ayudarles más ok so family members and we have a text yes so we're going to work this one as a conversation because it is actually an introduction es una presentación a la familia de it que se llama hi my name is Camila and this is my family hola mi nombre es Camila and this is my family y esta es mi familia y pone una foto de la familia heievous Dr fan we are the townshies tombsons ya son los Eventually Tombson es en el apellido Thompson my lank is tall and has got tiene red hair red era rojo hair será el cabello entonces my que puede ser ella con respecto a camila her name is jimena o gimina su nombre es jimena su nombre es jimena que sería ella entonces con camila the mother so my mother is tall y madres grande alta and has got red hair tiene el cabello rojo si es peli roja her name is jimena she married my alberto ella se casó married su que sería my alberto y esto también es alto tall and has got black hair y tiene el cabello negro black cuando se todos escribes con una pero se lee como una o todo si cuídense muy bien eso y no digan tal tal no mal suena tan feo tal cristal pienso que es el nombre de la persona he's tall all that yeah so pay attention to that yeah pay attention he's tall alberto si quiere decir que alguien es alto es tall he's tall and has got black hair y que relación tendrá él con jimena con con camila ¿qué sería el cabello negro? ¿qué sería el padre? ¿qué sería el padre? ¿qué sería el padre? ¿qué sería el padre? she married my father alberto alberto is the father he's tall and has got black hair tiene el cabello negro ¿quiénes serán ellos dos? ¿quiénes serán ellos dos? my m 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 Tenemos a Tom They love each other Yo se aman They love each other They have got Gray hair Ellos tienen Gray hair Tienen el cabello gris They have got gray hair ¿Y qué serían ellos Con relación a Camila? ¿Qué son ellos de Camila? Sally is the grandmother Es la abuela Y Tom is the grandfather ¿Sí? El abuelo Grandfather, grandmother Entonces tenemos la abuela y el abuelo My grandmother And grandfather Are Sally and Tom Mi abuela y mi abuelo Son Sally y Tom They love each other They have got gray hair Finally Finalmente Finally I have got Yo tengo A little Pequeño ¿Qué será? ¿Qué será él con ella? His short Pequeño Short Tenemos tall Que sería alto Short Que sería pequeño Tall Short Tall Short En altura ¿Sí? Tall Short And has got Y tiene Red hair Como la mamá Red hair Tiene el cabello Rojo Es pelirrojo He likes bothering me Le gusta molestarme Dice He likes bothering me Because Porque I'm his Big Soy su Big ¿Qué será? Big Big Era grande Entonces ella es la más Grande ¿Pero qué? ¿Qué relación tiene? Little ¿Qué es él con ella? Brother So Finally I have got A little Brother Tengo un hermano Pequeño Little Brother Hermano Pequeño Brother es hermano Little es pequeño En este caso El hermano menor O un hermano pequeño He's short Chico Corto Podemos decir Él es Chico And has got Red hair Tiene el cabello rojo He likes bothering me Le gusta molestarme Because I'm His Big Sister Es su hermana Mayor Big Es grande En este caso Mayor Sister Hermana Entonces Su hermana mayor Big Sister Entonces Tenemos acá Terminamos ahí Con la lectura Tenemos dos en la familia Father Que es Alberto Mother Ximena Grandfather Tom Grandmother Sally Ben The brother And The last one Camila Is the sister Entonces tenemos Father Mother Grandfather Grandmother Brother And sister Esos seis miembros de la familia Vamos a repasar hoy Después van a agregar más Ya van a ver So Father Mother Grandfather Grandmother Brother And sister Father Mother Grandfather Grandmother Brother Brother And sister Esos son Father Mother Grandfather Grandmother Brother Sister ¿Sí? Todos terminan igual Father Mother Grandfather Grandmother Brother Sister Sister Vamos a trabajar también con lo que sería genitive case Que es para hacer la actividad número tres de las copias ¿Sí? La actividad número tres que está acá Vamos a trabajar con genitive case O la apóstrofe s en este caso So la apóstrofe con la s en este caso va a expresar la posesión cuando algo poseo ¿Sí? Que es mío o de alguien más ¿Sí? Expresa la posesión que algo pertenece a esa persona Por ejemplo si digo anas y uso la apóstrofe y la s tv tv es la televisión Ana es la persona en este caso Ana es la dueña de la televisión La televisión es el objeto que se posee Si escribo Si escribo al dueño Pongo una apóstrofe la s y pongo el objeto que posee Estoy diciendo anas tv Que sería la televisión de Ana Otro ejemplo This is my bottle of water Esta que tengo acá Es mi botella de agua This is my bottle of water Si esa es mi botella de agua Puedo decir This is the teacher's bottle of water Pongo teachers con una apóstrofe y una s Bottle of water The teacher que soy yo El profesor Maestro Soy el dueño De la botella Y la botella Es el objeto Que poseo Entonces si uso La apóstrofe y la s Uniendo las dos palabras O las dos frases en este caso El profesor El maestro Y la botella de agua Digo que This is the teacher's bottle of water Esta es La botella de agua Del maestro O del profesor Esta es la botella de agua Del maestro Del teacher ¿Sí? Veamos más ejemplos Trabajando similar A lo que van a hacer Tienen uno One, two, three, four Tienen estos cuatro Si, father, mother, sister, brother So, number one Is Alberto Number three Is Camila She has got a father Ella, o sea, Camila Ella Tiene Un papa O un padre Entonces Tenemos a ella Que es la dueña Del padre Se usa para objetos Y para personas también O sea ¿A quién posee ella? Un padre Ella posee un padre Entonces Puedo decir Alberto Is Alberto es Camila's Father Entonces digo que Alberto es El papá De Camila Camila Posee Al papá ¿Sí? El papá De Camila El apóstrofila S En este caso significa Es como decir De Sería El papá De Camila Si lo traducimos Vamos de vuelta con otro ejemplo Número dos Number two Number two Is Jimena Number three Is Camila She has got A mother ¿Sí? Entonces Camila es la dueña O la que posee Y mother Es el objeto O la persona En este caso Entonces decimos Podemos decir que Jimena Jimena Is Camila's ¿Qué de Camila es? ¿Qué relación tiene? Jimena es La que de Camila Es la Mother Es la madre Entonces digo Jimena Is Camila's Mother Jimena es La mamá De Camila ¿Sí? Ven que al revés Como en español Se dice Al revés Primero se dice El objeto Que se posee Y después se dice De quién es En inglés se dice Primero ¿Quién es el que posee El objeto? Y después se dice El objeto Que se posee Otro ejemplo Number four Four Is Ben Three Is Camila She has got A brother Ella tiene Un hermano Entonces Ben Is Camila's ¿Qué es Ben Con relación A Camila? ¿Sí? Ben Es el que De Camila Ben Is Camila's Primero El dueño Del objeto Camila's Y después El objeto Que se posee Brother Ben Is Camila's Brother Ben Es el hermano De Camila Y ahí vamos Al revés Si quieren Hacer una traducción Digamos ¿Sí? En inglés es al revés Primero se dice El dueño Que sería Camila De El apóstrofe La S Que indica Que lo posee Que lo tiene Brother El hermano Entonces Ben Es el hermano De Camila Ben Is Camila's Brother Y esa sería La explicación Breve Sobre El Genitive Case ¿Sí? Espero que Les haya servido Acuérdense Deber número 3 Es lo que estamos Trabajando esta semana Si tienen alguna duda O consulta Saben que pueden Buscarme Por WhatsApp Y preguntarme No hay ningún problema Voy a contestarle Todas sus dudas Y voy a ayudarles A entender Y comprender Todo mucho mejor Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en el siguiente video Bye Bye